para recibir a leon y a ricardo de cómic para el pueblo primera vez en la cabina hola hola bienvenido bien acogidos aquí bien calorido en una nueva cabina no espacio y hablando de calor y cosas que están en trending hoy vamos a hablar de capitana marvel la nueva el nuevo estreno por el mcu el marvel cinematic universe el universo marvel la cual sorprendentemente ha dejado mucho de que hablar digo sorprendentemente no por nada en especial sino porque había una venía un backlash de prensa había una muy mala prensa debido a algunos comentarios que supuestamente ha hecho el número ha hecho numerito te lo voy a tirar ahora vamos a hablar brevemente de quién es la capitana marvel en rápidamente y luego hablaremos de la peli la la capitana marvel fue creada por el escritor roy thomas y el artista jim colin su nombre original es carol danvers o sea su entidad secreta si podemos llamarla así y apareció por primera vez como oficial de la fuerza aérea de los eeuu y colega del superhéroe kree el original captain marvel mar bell en marvel superheros número 13 de marzo de 1968 danvers más tarde se convirtió en la primera encarnación de miss marvel que era como era conocida primero miss marvel en miss marvel número 1 en enero de 1977 después de que su adn se fusionó con el de marvel durante una explosión un clásico origen de cómico una explosión pasó algo le dio poder en esta nueva película fue anunciada desde el dos mil trece marvel studio había comenzado el desarrollo de la película basada en el personaje carol danvers y siendo así la primera producción del de marvel de marvel studio con un personaje femenino principal hemos visto otros héroes capitán américa iron man etcétera 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 pero es la primera vez que una un personaje femenino una heroína tiene su protagónico en muchas ocasiones teniendo varios nombres como por ejemplo binaria war beat y capitana marvel pero se le considera como la heroína más grande de marvel y posiblemente la vengadora más poderosa en 2012 se hizo una encuesta en internet en la página de engine y quedó en el puesto número 11 en como el personaje femenino mejor clasificado de todo marco así que no está nada mal la chica volviendo al tema de la película mucho se ha levantado la ceja porque como dije viene la actriz dios unos comentarios antes de su estreno que no cayeron muy bien lo cual relegó un poquito muchas personas de la comunidad no lo vieron pero sorprendentemente traigo los numeritos y yo ganó aquí el presupuesto original es una boronita o lo que ustedes la manejan a diario su presupuesto era 152 millones que su presupuesto entre ustedes lo sacan de la bolsilla el nagüero pone la mitad nada más los rosarios tienen la familia rosarios pero oigan en la sorpresa pero puede que tú te quejas así si tú trabajas en películas que no le aprueban ni dos millones porque a las películas que tú trabajas no le aprueban dos millones y a las otras sí como dos millones esta pregunta es excelente pero no verdad que termina bueno ok pues como mencionamos presupuesto original 152 millones y recaudó una boronita hasta ahora se estrenó el jueves pasado de 509 millones 620 mil 4 en una semana vámonos con la malvedora y se va a mover todo y recuerden que esta película es muy importante ya que es la que va antes de mar de infiniti después de infiniti igual quedó un un 8 en qué va a pasar lo que la vieron sabe más o menos que estamos hablando a man y de guap lo que agregó fue más duda y esta misma vela que conecta entre la pasada película los avengers y la nueva que se llama en game la escena post crédito tiene mucho que ver con lo que va a pasar en abril ya en esta película la mejor pregunta que te han hecho en tu carrera no sabe nada de cómica no no está aprendiendo todos los jueves gracias al segmento vamos a ver con el galáctico se ha pensado en la posibilidad o hay algún rumor claro crear en la posibilidad de un superhéroe gay si hay varios hay varios hay otro linterna verde pero linterna verde gay bueno muchachos pero es verdad que tú estás atrasado y lesbianas y varias lesbianas recuérdate que despul no es como versátil también despulé es versátil si despulé es como que se llama el que trabaja contigo el calvito es juan esteban es despulé juan esteban despulé y corriente juan esteban es versátil si despulé y corriente él pelea con la novia y llama el novio pero por ejemplo en la serie de televisión hay varias hay varias chicas que son lesbianas y de los los gemelos fantásticos de los anillos oh dios mío otro récord de la capitana marvel hasta ahora es que el estreno con mayor recaudación de una película dirigida por mujeres de todos los tiempos tiene una directora la cual por encima de mujer maravilla ha recaudado es la película dirigida por mujer que más ha recaudado en toda la historia del cine así que la chica es arriba otro récord solo las películas de avengers black panther capitán américa civil war e iron man 3 tuvieron mejor debut en esto es estreno es el más es el secto más importante en segundo de marvel por detrás infiniti war así que para una película como capitana marvel esto perdón este este dinero fue en el debut los quinientos y pico o la primera semana y ahora que falta más tengo una una y quizás por ejemplo los milenial los milenial no vivieron esa etapa y yo tengo una pregunta porque para mí fue muy contradictorio la película de aquaman todos los que vivimos los muñequitos de aquaman sabíamos que era un tipo rubio pelo corto que vivía en el mar y en la película es un tipo greñu que parece roca rolero y está en lo seco si el cigala el cigala si o sea aquaman es el cigala por qué porque tanta contradicción en un en un personaje de su primera película mira que lo que pasa recuerda que aquaman es un personaje que vino muy lastimado por esa serie de los súper amigos que todos recordamos los 70 que andaba montando un delfín y cosas entonces decidieron el casting de jason momoa que es un actor de esos actores fuertes rudos para hicieron lo que llaman un remake para que las damas también se motivaran porque jason momoa es muy popular y fíjate que quién le va a discutir a ese hombre creo que tú no coman que tú vas tú vas a relajar jason momoa tú le vas a decir algo a ese tallo de hombre como dice por ahí no hay forma de marcharle a momoa y le fue muy bien entonces recordando que el marvel tiene ya quinientos millones recaudados en su primera semana recomendamos en caribbean cinema obviamente claro que sí no nosotros somos de ellos todos somos mis asesores tú sabes que su madre mi asesora sí hermano recomendamos que vean esta película espectacular quédense hay dos escenas por crédito hay una luego de los primeros créditos y otra el final de los créditos las dos muy interesantes la primera tiene que ver mucho con la próxima película de marvel que se estrena en abril de avengers en game así que capitana marvel en caribbean cinema correcta vayan y disfruten cómo se comunican contigo fiera claro siempre moro estudio hacemos como se escucha como robo andule moro y leorian r facebook twitter en instagram facebook si sube porque facebook está terrible si sube no buscan facebook en facebook twitter en instagram tengo la abuela cosiendo de nuevo vuelta loca mi abuela pero con los nietos y la va ahí comenzó ella a tejer de nuevo le tengo algo a la niña a la niña a la niña a a